panorámica hermosísima en la montaña mágica de siloé se preguntarán y por qué hacemos casi todos los días estos vídeos precisamente para irle mostrando cómo amanece cómo atardece cómo anochece esta montaña mágica que nos vio nacer y que cada día promocionado para todo el mundo la comuna 20 de santiago de cali más conocida como si lo ve en sus panorámicas en sus postales